Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Mujer de Hoy, Hoy, Hoy. Y me da muchísimo gusto que estemos juntos una vez más en Cafecito con Rosy, segundo video. Pero por la hora y día, miren, ya estoy por terminarme mi tecito. Me hice un tecito de frutos rojos, de granada para ser exactos. Y pues bueno, he estado intentando grabar este video, pero entre ruidos y todo no había podido hacerlo. Bueno, este es el bueno sin duda alguna. Muchas gracias por estar aquí ahora conmigo. La verdad es que pospuse la segunda parte de Cuidados de la Piel aquí en Cafecito con Rosy. Porque sé que este video amerita, amerita estar aquí en nuestro contenido. Pues como bien leyeron en el título, vamos a hablar de una mujer guerrera, de una mujer que está pasando, podríamos decir, en los peores momentos de salud, pero estoy segura que en el mejor momento de los cuidados de Dios. Es algo que me quería empapar de información con respecto a esta señora, ya que yo no la conocía. Era un canal de ella pequeño. Y hace dos semanas ustedes, varias de ustedes suscriptoras, me hicieron el favor de enviarme en sus comentarios que yo fuera a ver ese canal y me di a la tarea y la oportunidad, me la di, de ir y conocer a esta increíble mujer. A este testimonio de fuerza, de sanidad, de salud, de fe. Y vi desde el video número uno hasta el que subió hoy jueves en la madrugada para yo poder compartir con ustedes un poquito más de ella. Seguramente tú ya lo vistes en otros videos, en otros canales, en otras redes sociales. Pero el fin de este video no es hacer una colecta porque lo que menos ha hecho la señora es pedir dinero, sino compartir que cuando la fe existe, todo se puede lograr. Cuando la fuerza viene de ti, puedes sobrevivir a adversidades muy, muy fuertes. Me fue muy grato leer bellísimos, bellísimos comentarios hacia ella. Ella hasta el día de hoy no estaba monetizando sus videos, pero todos tenemos una manera de poder apoyar. Te invito a que vayas, veas sus videos, le comentes cosas constructivas, cosas que vengan de tu corazón, tu testimonio, porque en estos momentos ella lo necesita. Ahora, hubo una chica a la cual también por este medio de ir a los videos de Judicita, conocí Kenia's Blog y ella hizo una cuenta para recolectar dinero. Si bien nosotros estamos en otro país y nos cuesta más de repente el envío, más que lo que podemos compartir, cuando se tiene la intención se puede. Y no tan solo en la economía, también palabras, una palabra de aliento. Hay muchas maneras en las que pudiéramos ayudarle. Sin duda alguna, desde una oración, desde donde estamos, para con ella o para ella. Ella actualmente ya tiene, así como en México, un apartado postal para que le puedan hacer llegar regalos o algo que pudieran aportar o pudiéramos aportar. Desde una receta, saben, ella tiene anotadas desde hojas de guanábana en té, desde jugo de guanábana, noni, todo lo que le han dicho, ella lo ha llevado a cabo. Está en una actitud increíble, admirable. De verdad, mis respetos y cariño para esta mujer. Y bueno, voy a empezar por platicarles un poquito. Esta mujer, yo la veo relativamente joven. Yo calculo que está entre 40 a 43 años. Ella está sola en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, en el área Bronx. Ella es hija única, es mexicana y orgullosamente mi paisana. Ella es acapulqueña como yo. Eso me hizo sentir algo muy especial, saben, como mujer además. Y es mi paisana. Ella es madre de siete niños, tiene cuatro varones y tiene tres hembritas. El mayor de sus hijos actualmente tiene 12 años. De ahí para abajo todos se llevan un año. Ella, todo lo que yo les estoy compartiendo aquí, lo vi en sus videos, por lo tanto, aquí nada está inventado. Ella siempre hizo saber que era madre soltera. Habló muy poco de su vida íntima y personal, pero sí habló siempre de la vida en familia con sus siete hijitos. Ella es hija única, les decía, y su familia sigue viviendo en Acapulco. Hasta hoy jueves su madre no había podido conseguir la visa para ir a verla. En un video vi que decía que había ido a hacer aseo a dos departamentos. Me queda claro que era una mujer que se cuidaba mucho, que hacía ejercicio, que se tomaba el té verde, que se tomaba estas famosas malteadas de nutrición. O sea, en ningún video, o fueron mínimos donde ella se sentía triste y lo externaba, pero siempre con la mejor de sus sonrisas. Siempre andaba bailando, sus niños súper limpios, iban a la escuela, ella les hacía de comer, jamás un maltrato. De verdad, qué paciencia tan admirable para una mami de siete niños. De siete niños. Y así tan pegaditos, caray. Qué fortaleza. Siempre la vi con una actitud muy, muy positiva. La verdad es que este video, el fin es que ojalá algún día ella lo viera. Ojalá me haría sentir muy feliz que escuchara lo que es para mí esa mujer. Como sé que va a ser para ustedes. Este video, el fin debe ser que ella debe sentirse querida, fortalecida y que en oración y todas juntas podemos hacer algo hermoso para ella. Cada quien puede ayudar de acuerdo a sus posibilidades y no es el fin recolectar nada aquí. Pero sí pedirte una oración, que vayas a ver sus videos, que le dejes comentarios, como les decía, constructivos. Para nosotras, que la estamos conociendo, que sabemos ahora de ella, debe ser una enseñanza de conocer nuestro cuerpo. De estar al pendiente de nuestra salud. De tocar, de sentir, de conocer nuestro tono de piel cuando algo no esté normal. Porque el mejor amigo del hombre es el dolor. Para avisar que tu máquina perfecta no está tan perfecta. Debe de servirnos para darnos fuerza, valentía, ánimos. Que por nada nos andamos tirando al piso. Cuando ella está luchando por su vida en una etapa terminal de cáncer. Que nosotros de repente nos levantamos tristes, deprimidas y no nos detenemos a pensar un poquito que hay gente como ella. Debe ser de aprendizaje para querernos, para que el romance sea con uno mismo. Deberíamos amarnos nosotros mismos porque al amarnos nosotros mismos nos estamos cuidando y lo hacemos por añadidura para nuestros hijos, el esposo, la madre, los hermanos, para la familia. Debemos de aprender a conocer la medicina preventiva. Porque en nuestro país existe. Hay muchos países que no existen. Pero en nuestro país existe la medicina preventiva. Es buscar, es aprender. No todo es el gobierno. Porque si bien es cierto que siempre decimos que los hospitales, el seguro social, el Issste, el seguro popular son terribles en algunas ocasiones. Pero no todo es de ellos. También nosotros tenemos que hacer nuestra parte. También nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, tengo unas, miren, lo que tengo aquí y esto llama a estos bichitos, son como unos mosquitos. Por aquí ando. Pues sí, tenemos que aprender de este testimonio de esta mujer una vez que ustedes vayan a verla. Que todo se puede. Que todo es cuestión de actitud, de fuerza, de fe. Que no nos tiremos al piso por menos situaciones. Que aprovechemos que esta es la única oportunidad de vida en esta vida. La única. Y que con actitud podremos vencer todas las adversidades que pudieran presentarse en algún momento de nuestras vidas. A esta mujer le cambió la vida así, en más que un segundo. Imagínense la desgracia, la tristeza con sus hijos. El cambio tan fuerte. Simbró ese hogar, su enfermedad. Pero bueno, les estaba platicando de ella. Ella de repente se ausentaba en sus blogs. Y decía, no, es que pues mi vida cotidiana, no sé qué. Pero por ahí de noviembre del 2017, ella dijo que había dejado de hacer los blogs. Porque se había sentido mal, porque le había dolido sus huesos, porque había tenido mucha fiebre. Y que pues andaba eso allá. Me imagino esa enfermedad. Pero ahí, la enfermedad le estaba avisando que ya estaba en su cuerpo. Porque quien ha tenido la desgracia de tener un enfermito de cáncer, o de quien conoce del cáncer, sabemos que cuando hay dolor el cáncer ya está ahí presente. En una etapa dos o tres o tres o cuatro. Entonces, bueno, eso fue por ahí de noviembre. Después en algunos otros dos videítos, dijo que se sentía triste, que estaba deprimida, etcétera, etcétera. Yo sospecho que ella ya traía la idea de que algo no estaba bien en su cuerpo. Para junio o julio, perdónenme, no me quedé con fechas exactas de los videos. Pero para junio o julio, ella se siente mal, deja de subir blogs y se va a atender. Cuando ella viene y da su testimonio, dice que fue a los médicos, le hicieron los estudios, le hicieron su tomografía. Todo fue muy rápido, cuenta ella, fue cuestión de días. Y ahí fue cuando todo, todo le cambió. Cuando le dicen que lleva cáncer de mama en la mama derecha, en ganglios derechos, obviamente en el hígado, porque está en el lado derecho, en pulmones, en estómago, en huesos y en ganglios de cuello. O sea, así el trayecto, en fase 4, metástasis. Quien conoce un poquito de ello, sabe que al hablar de metástasis, estamos hablando de algo que ya te invadió, que ya se transformó. Si estamos hablando a nivel linfático, ganglios, obviamente, si es una red, pues eso se va, todo se conecta, ¿no? En fin, esa mujer lo tomó con una valentía, se le veía la tristeza, pero fuerte. Lo que menos ha hecho es llorar. En ninguno de sus videos la ven tirada. Claro que llora de repente, pero en ninguno, este, se, ella se, se autocompadece, ¿saben? Al contrario, la fuerza, dice, hermosas, es su palabra, hermosas, no quiero llorar. Hermosas, estoy pasando por esto y esto. Pero créanme que ha asumido una actitud de guerrera. Ella tiene, de verdad, la fe en caparazón. Así, está cubierta de la fe. Tiene una fuerza. En su primera quimioterapia, todavía se fue a Zumba. Hay escenas en sus videos desgarradoras. Veo a sus niños. Me queda claro que los niños saben lo que está pasando. Hay una que me destrozó el corazón. Cuando ella se está rapando, porque ahí se ven los niños. Ella, su mueca, su rostro. Me quedé absorta varias noches pensando, porque no les voy a decir que me senté en un día a ver sus videos, porque les mentiría. No, no lo hice así. Pero de verdad, es bastante, ay, no sé cómo describir la palabra, doloroso verla pasar por todo esto. Es tan duro pensar en sus niños, cómo salir de esto. Los médicos le dijeron que tiene cinco años de vida. También le dijeron que para su estado ya debería de estar en cama. Los médicos le han dicho muchas cosas. Pero recuerden también y recordemos que los milagros existen. Y sin la voluntad de Dios, ni la hojita de un árbol así se mueve. Y ella lo tiene bien claro. Todos en algún momento podemos hacer algo por cualquiera, porque uno nunca sabe cuándo vamos a ser nosotros. Nunca. Ni tenemos el tiempo cuando podemos pasar por una adversidad. Yo dije desde un principio cuando hice este video que tenía que ser para aprender de ella. Aprender a querernos, a cuidarnos, amar a nuestros hijos, a vivir el día a día. Vive tu día intensamente. Disfruta tu familia con lo que te toca vivir. Ella lo vivió así porque se ven en sus blogs y miren lo que le está pasando. Bueno, yo les pido que vayan a ver sus videos. Si bien ella no está monetizando ahora, en algún momento que monetice ya tendrá muchas vistas. Ya tendrá y quizá le podrá servir para algo. Porque ahí en los videos se monetiza muy, muy poquito. Pero haciéndole bolita, echándole bolita a los videos, yo sé que podemos hacer eso por ella. Te pido una oración para ella. Dicen que lo que da la derecha no debe de saberlo a la izquierda. Pero este video debe de tener un fin. Querernos, cuidarnos y todo lo que ya les dije. Amarnos mujeres, amarnos. Vivir el hoy. Porque esto es lo único real. El hoy. Lo de ayer. Eso ya pasó. Mañana no sabemos. No sabemos. Véanla. Véanla como testimonio de fuerza, de ánimo si te sientes de caída. Que cuando se quiere, se puede. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí conmigo en este video de aprendizaje. Nada que yo no les haya dicho, que todo empieza por uno. Gracias porque sé que van a escribir sus comentarios positivos. Y si hoy no hay en este canal, allá hay que mandarlos, hay que escribirlos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Les invito a ver el siguiente video porque va a ser mi primer colección. Y es la que ustedes me pidieron de brochas. ¿Vale? Así es que, pues, bueno. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar aquí. ¿Y qué nos queda por decir? Amarnos. Siempre amarnos. Nos vemos en un próximo video. Besitos. Bye, bye. Bye. Bye.